sin ti, sin ti, sin ti, todo es tristeza, sin ti, sin ti, sin ti, todo es amargura, sin ti, sin ti. Bueno, feliz, nuevamente y dichosa de estar nuevamente en mi programa Canta con Aida Luz Pilla. Feliz también y agradeciéndole a todos los artistas, familiares, amigos que votaron por su artista preferido. Qué bendición, qué cantidad de votación. Sabemos que estamos apoyando los unos a los otros, pero desde el año pasado votaron, pero ese año fue arrollador. Bueno, y ya sabemos que ya está solamente los jurados ya mirando todos los puntajes, porque acuérdense que todo es por la mayor votación. El único premio que da la presidenta y la fundación y todo el comité de trabajo es el de A Toda Una Vida, que el año pasado fueron dos ganadores y ese año también van a ser dos ganadores. Después les voy contando ya más o menos cuando vaya llegando para que ya tengan la sorpresa de quién va a ser el premio a Toda Una Vida. Bueno, también tenemos un invitado muy especial que compuso una canción tan bella y tan linda, inédita, llamada El Gran Nuglar. Entonces, Julio, tenemos a Julio Barriola, un joven canta, autor vallenato, que fue ganador el año pasado como canción inédita, una canción hermosísima, El Gran Nuglar, que más ahorita ahí me estás diciendo que quieren escucharla, más ahorita la van a escuchar. Bueno, Julio, qué alegría de verdad de tenerte en el programa Canta con Aida Luz, ya como ganador el año pasado y este año, cuéntale a toda la audiencia, quién es Julio Barriola, qué te ganaste el año pasado y en qué estás participando, que también mucha gente votando también por ti en esa nueva categoría que te estás presentando este año y todas las personas te conocen porque saben que compones, que cantas, ese yo tan hermoso que hiciste en los premios a Adel Antonio, tocando esa guitarra tan bella que la cantas y con esa canción que yo sé que mi padre estaba feliz y todos nosotros escuchándome ese homenaje tan hermoso que hiciste a este Gran Nuglar, el maestro Adel Antonio Villa. Pero quieren saber todas las personas más de ti, si tú el que te presentes, el que le cuentes a todos. Bueno, saludos a todos los oyentes y pues yo soy de Vivijay Magdalena, del pueblo, de la segunda casa del maestro Adel Antonio Villa. El año pasado estuve concursando los premios Adel Antonio Villa y fue súper genial, una experiencia maravillosa que vivimos allá en Bogotá. Gracias a Dios fui el ganador de la mejor canción inédita con una canción llamada El Gran Nuglar, que le hice al maestro Adel Antonio con mucho cariño. Y este año me estoy presentando como mejor cantautor del año. ¡Guau, qué bendición! ¡Guau, qué bendición! ¿Y qué sentiste cuando estaba ese escenario lleno de tantos artistas, cantautores, canción inédita, todos participando? ¿Qué sentiste cuando te llamaron? El ganador de la canción inédita es Julio Varela. ¿Qué sentiste en ese momento? Hombre, una felicidad súper inmensa, algo full maravilloso, porque ganarse un premio y más delante de todos esos grandes artistas que estaban ahí viendo, pues fue genial, una experiencia maravillosa y además que poder compartir con ellos también es una enseñanza muy enriquecedora. Y sí, porque yo te vi tomándote fotos, te vi vigilando en el tapete rojo con todos los artistas, los adolescentes, el maestro contigo, grandes, los reconocidos. Habían de todo, pero todos estaban muy pendientes y sé que estaban muy halagados porque impactó mucho esa maravillosa canción que más adelante vamos a tener la oportunidad de volverla a escuchar. Bueno, Julio, algo de verdad que me llenó a mí también de mucha nostalgia y de tristeza después de verte tan reluciente, tan tan súper bien en los premios, cantando contagiado de 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 tanta alegría y de tanto recibiendo ese homenaje con con tanto amor. Me dio mucha tristeza cuando me entero que te hayas enfermado, que estabas enfermado, que estás pasando un proceso, pero que bueno que ya gracias a Dios estás bastante mejor. Estuvimos orando mucho por tu por tu sanidad, porque salieras bien. Salieras bien era lo que yo más le pedí a Dios, porque tenemos un un fruto tan grande y un semillero en tu dentro de tu interior para para componer, para disfrutar como artista y seguir componiendo y y dándole todavía cada día para llegar como el gran lugar, el maestro Abel Antonio Villa. Y sabemos que la última palabra no la tenemos nosotros, la tiene Dios. Yo quiero que como pastora, como hijo de Dios que predico la palabra y que le canto a él, que seas tú dando el testimonio de esto que te pasó y que Dios te ha sanado para que muchas personas que están pasando lo que tú estás pasando. Bueno, sepamos que a veces los médicos no tienen la última palabra, gracias por los médicos. Yo también tengo mi hijo médico, mi yerno médico, todo. Pero sabemos que que como médico no tenemos la última palabra, lo que estudiamos y decimos hasta aquí llega esto, pero que con Dios podemos avanzar. Entonces quiero que tú des el testimonio para que con este testimonio que tú des glorifiquemos el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después, un mes después de Antonio me enfermé acá en Pivijay Magdalena, me trataron cáncer y pues bueno, fue un proceso bastante duro, pero gracias a Dios que me dio la fortaleza, a las amistades, a usted, pastora Aida, por todas esas oraciones que hizo por mí. Fueron muy importante en todo ese proceso para yo poder recuperarme y pues sí, aquí estoy ya nuevamente, súper bien de salud, agradeciéndole a Dios, también agradeciéndole mucho a usted por esa canción tan bonita que me regaló. Me sanaste, que te regalé me sanaste para que la cantaras en ese momento difícil. Se llama Me sanaste, una canción muy linda. Claro, una canción muy linda, sí, yo la escuchaba cuando, después cuando me hacía la quimioterapia, yo llegaba y me ponía y la escuchaba. Que dice un pedacito así, solo tú tienes el poder para sanarnos, danos vida, eres tú en la oscuridad, solo tú no llenas de paz. Yo te siento aquí conmigo, sanando mi enfermedad. Esa es la canción que yo, bueno, me da ganas de llorar también, como lo me dice Julio, cuando le canté la canción y se la mandé, porque, bueno, es una persona que, bueno, los padres los conocí desde niño y luego, pues, de un pueblo maravilloso y hermoso, donde es Pibijay, la segunda casa. Mi padre fue adoptado, yo también fui adoptada en Pibijay. Y, bueno, y sentimos cuando una persona que es de afecto de uno le pasa algo, pues, sin duda, oramos, lloramos, reímos, pero sabemos que la última palabra la tiene Jesús. Entonces, mi corazón, bueno, ya, pues, ya un poco más, más tranquila de verte, pues, bien, radiante, y yo sé que vas a cosechar muchos éxitos en esta carrera profesional que tiene Dios para ti. Bueno, ¿qué nos puedes contar tú de este gran nublar maestro Abel Antonio Villa? Lo conociste, tuviste la oportunidad de hablar con él. ¿Qué consejos te dio? Háblale a toda la audiencia de Canta con Aida Luz. Bueno, este, yo estaba muy pequeño, estaba muy pequeño cuando, cuando lo conocí, pero, pero sí hay muchas enseñanzas y muchas influencias en mi vida, porque resulta que nosotros vivíamos al lado de la casa del maestro Abel Antonio. Entonces, mis hermanos también se crearon en ese ambiente de música, viéndolo tocar acordeón. Mis hermanos son acordeoneros, son acordeoneros, entonces, pues, por eso hubo tanta influencia, porque él se los contagió a ellos, ellos siendo buenos acordeoneros, y yo me creí en ese mismo medio de la música y tal, y también yo fui. Yo empecé tocando acordeón, empecé en la música tocando acordeón, ahí en la Casa de la Cultura, que lo hacían en la tarima del maestro Abel Antonio. Abel Antonio, tarima Abel Antonio Villa, sí. Claro, y, pues, después decidí, yo, ¿no?, voy a irme por el canto y por la composición, pero siempre he tenido full conexión con el acordeón también. ¡Qué bendición! Pero bueno, de verdad, amiga, así como vas, te perfilas para un nublar con mi papá, porque compones. Tocas el acordeón, también tocas guitarra, y haces tus propios arreglos. Entonces, imagínate, así era mi padre, que él decía que es un músico completo. Ahora ya sabes que uno toca en el acordeón, y en el caso mío, yo tocaba acordeón, pero ya, pues, me dediqué, fue a componer y a cantar. Entonces, me tocan las acordeóns, a veces mi hermano Pulver, hermano Sal, mi hermano Alfonso, y entonces yo canto y también compongo. Entonces, pues, es un privilegio grande que podamos componer esas canciones tan hermosas que salen delante. Y teniendo esa escuela de vecino, del maestro Abel Antonio, que se levantaba a tocar su acordeón, con su caja, con su bacharaca, a organizar su conjunto para sus giras, para sus presentaciones, yo creo que tienes una escuela demasiado grande. Claro, claro. ¿Qué le puedes tú, en este momento, aconsejar a muchos jóvenes de tu edad, menor, mayor, que están, que quieren estar, o sea, quieren ser cantantes como tú, quieren tocar un instrumento, pero que a veces ven ellos que las cosas no les salen, entonces ellos desisten. ¿Qué le puedes tú aconsejar a toda esa nueva generación que, incluso tú este semillero de la Fundación Abel Antonio que también te está escuchando en el programa y a toda la audiencia canta con Aida Luz? Bueno, a toda esa nueva generación les digo que se atrevan a soñar y también a sacrificar y a tener mucha disciplina por sus sueños. Después que tengan mucha disciplina, constancia por esos sueños tan bonitos que tengan, yo sé que en algún momento llegará su oportunidad de brillar porque Dios sabe cuando una persona está trabajando por algo que quiere y se lo concede. Así es. Y agarrado de la mano de Él, decimos disciplina, amor y perseverar, podemos lograr los objetivos así como tú has estado logrando, escalando, hubo este percance, pero bueno, gloria a Dios, ya Dios te ha sanado para poder seguir deleitándonos con estas hermosas canciones y con esta música tan linda de verdad que Dios ha dado en el corazón. Bueno, quiero recordarle a toda la audiencia, a todos los que están en mis redes sociales, a todos los seguidores, a todos los fans de Luis Villista, que bueno, se han culminado ya las votaciones. Gracias por estar votando por su artista preferido, por escoger, porque los artistas, los escogen, son ustedes mismos, porque es por votación, todas las nominaciones son por votación, solamente el que escojo es el premio a toda una vida, si no es por votación. Y yo quiero agradecer porque fue muchísimo, muchísimo las personas que han votado y aún siguen llamando y preguntando al área de comunicación aquí, qué cómo hacen, qué cómo siguen votando. Bueno, ya se cerraron las presiones, ahora yo lo que quiero es que se estén preparados para mandarlos lo que se quiera, porque siempre vamos a estar cuatro o cinco, van a estar de las últimas, las votaciones más altas son las que van a estar haciendo video, porque no podemos pasar toda la persona a las cantidades, sino el primero, segundo, tercero, cuarto puesto, estarán en, las personas estarán ahí también. Bueno, todos los que quieran ir, que participaron en los pruebas del Antonio, todos están invitados, pero los que van a salir, digamos, en el video hablando todo, son los que ya somos, los que están ya, ya de los cuatro finalistas, que en todo vamos a ser cuatro finalistas. Quiero también decirles que con la pasión y con todo mi corazón, ayer le daba gracias a Dios y le pedía, porque el año pasado, que fue mi primera experiencia en los premios, sentí la presencia de Dios, quedaron hermosísimos y lindos, como aquí lo puede decir también nuestro invitado, Julio Varela, y este año sé que con la bendición de Dios va a ser todavía mejor, así como cuando me toco, ponemos una canción, huyo la primera, pero la segunda y la tercera, y cada día nos vamos cubriendo más, y cada día va quedando más hermoso. Así van a ser los premios a del Antonio Villa. Bueno, saben que los premios van a ser el 24 de agosto, hoy me decía un periodista que me impactó, ya estamos a 36 días y 7 horas de los premios a del Antonio, me impactó. Yo le quiero repetir que ya estamos a 36 días, y como estamos son las, vamos a poner las 3, 4, 5, 6, 36 días más 3 horas para que estemos en la velada de los premios a del Antonio. Va a ser en el Teatro ABC en la Ciudad de Bogotá, para que todos los artistas me estén acompañando hermoso con ese vestido de gales, esos acompañantes son de, van a ser cuatro personas, se pueden acompañar este año, porque el teatro es bastante grande, y eso también me lo pedían a mí el año pasado. Y va a ser una velada también hermosa, donde va a ver con tanto amor, y la vamos a pasar deliciosa, para engrandecer ese frontlore vallenato, que no se pierda, ya que este gran nublar, mi padre, el maestro Abel Antonio Villa, fue el primero que grabó música vallenata, y quiere que todo ese semillero de la gente que está empezando, crezcan más las personas consagradas, que sigan con este gran vallenato, que realmente los apasiona, y lo llevamos en nuestro corazón. Bueno, Julio, aquí está toda la audiencia, que quiere que cante la canción, pero yo antes quiero preguntarte, bueno, ¿qué viene para Julio Valera, aparte de estar en los premios, que también lo vas a decir, que estás como tal doctor vallenato? Bueno, ¿qué viene ahora para, ya estamos ya, bueno, Julio, ya estamos en mitad de año, ya casi en agosto, ¿qué tienes para ese año? ¿Qué planes? Cuéntale a toda la audiencia. Bueno, en mis planes, pues, bueno, todavía me estoy recuperando, pero ya, gracias a Dios, ya estoy planeando todo, para cuadrar, ¿cómo va a salir cada cosa que tengo por ahí planeada hecha? Bueno, tengo un DVD, que estoy, que estoy haciendo, un DVD, un cover de muchísimas canciones, el cual voy a lanzar, para mostrarlo como catálogo, para, para, para mis presentaciones, y en diciembre, quiero grabar un sencillo musical, de dos canciones. Qué hermoso, bueno, si quieres incluir algo del maestro, algo mío, está que para que le digas, aquí al interno, Ashley, que aquí, en la área de, de comunicador, de comunicador social, para que, digas a él, pues yo también, una canción que quieres que te dé, una canción mía, también te la puedo dar a mi papá, pues sabes que somos cantantores, entonces, con mucho cariño. Y bueno, y vamos a, vamos a delightear a todas las personas que, que me están, que me escriben, que quieren, bueno, muchos te vieron allá en, en los premios, cantando Rosagante, esa hermosa canción, el funclar, entonces, vamos con la guitarra, a ver a cantar, para, para, mirar a ver cómo, cómo estamos, con esta hermosa canción, que, que nos removió a todo el mundo, en esos premios, eso no, no, no paraban, de que te aplaudieran, entonces, vamos a, a volverla, a deleitar, ya que estamos a punto, de estar nuevamente, en la velada, de los premios, Abel Antonio Villa, la segunda edición. Ay, muchísimas gracias, bueno, quiero cantar la canción, con la que, con la que gané, los premios, el año pasado. El año pasado. Voy a cantar el coro. Sí. Abel Antonio, no llores, porque con cariño, te escribí esta canción, y si lloras, que llores de alegría, por ser el motivo, de esta gran inspiración, oye el folclor, grita tu nombre, y allí en el cielo, sientes esa emoción, aquí están tus hijos, siguiendo tu legado, y enseñándoles también, a la nueva generación. Qué lindo, no, esa garganta estar, hermosa, divina, gracias al Señor, bueno Julio, y una preguntita, que también se le ha hecho, que hace a la mayoría, qué significa, Dios para ti. Qué significa Dios para mí, lo es todo, para mí, Dios es el que me ha acompañado, en los peores momentos, ha estado siempre ahí conmigo, dando un aliento, y pues, para mí no es todo, o sea, así lo describo. Qué bendición, qué lindo, es hermoso, porque, ver a un joven, que diga que Dios, es todo para él, es un hombre comprometido con Dios, y por eso Dios lo ha sanado. Yo como una pastora, también quiero hacer una pequeña oración, por todas las personas que tienen esta enfermedad de cáncer, que de pronto estén en una clínica, de pronto estén en este momento, desahuciada, pero que sabemos que el único que tiene la última palabra se llama Jesús. Entonces vamos a decir, gracias Jesús, te doy por la vida de Juli, de todas las personas que están enfermos, Señor. Hoy te pido, papito Dios, que seas tú que pases tu mano poderosa por todo su cuerpo, y que seas sanándolo, Padre, y levantándole, dando la fuerza del búfalo, rejuveneciéndolo, Señor, no importa lo que diga el médico, Señor, la última palabra la tienes tú, y tú dices que te llevaste todas las enfermedades en la cruz de Carvalho. Levanta a estos jóvenes, a todas estas personas, Señor, que están enfermos de cáncer, Señor, y te pido que sean sanados, Señor, y que le pongas todos los órganos nuevos, Señor, para que ellos, padres, glorifiquen tu nombre, porque tú tienes la última palabra, Señor, porque te amamos, porque te bendecimos, porque te damos la honra, y porque te damos la gloria, Señor. Por eso queremos ensaltar tu presencia, gracias por la sanidad de Julio, gracias, Señor, porque le darás larga vida a él y a todas las personas que están enfermas en este momento, Señor, para que ellos glorifiquen tu nombre, y este joven pueda seguir con su proyecto musical, Señor, con toda la salud, porque con salud todos lo podemos, sin salud no podemos, Señor, gracias por su sanidad, gracias por ese amor tan grande, gracias por esa canción que me, que me regalaste, me sanaste, Señor, para que esa canción sea canal de bendición para todas las personas que están enfermas, Señor, te amamos, te bendecimos, te damos la honra, y te damos la gloria, amén y amén. Bueno, Julio, como sabemos que ya, pues, este, el programa Canta con Aldalubre, y todo el programa de televisión, el tiempo es oro, la última pregunta, y vamos a cerrar con cualquiera canción, de que tú puedas, este, que te guste, de las tantas que tiene este gran maestro, mi padre, que terminemos cantando la canción, bueno, quiero que, que, que invites a toda la, a todas, a todas tus, que son muchísimas, a esta segunda edición de los premios a Belantonio. Bueno, quiero invitar a todos, a esta segunda edición de los premios a Belantonio, a que todos voten, bueno, yo estoy, que voten por mí, yo estoy concursando. No, ya vota, ya todos votaron, ya que, ya es invitándolo, a que ya, ya ellos se presenten acá los premios, a todos los que se escribieron, a todos los que ya se, se posicionaron. Claro, quiero invitarlos a todos, a todos, a que vayan, y estén pendientes, de esos hermosos premios, que, pues, también, no solamente, hay cantaductores con experiencia, sino que también hay jóvenes como yo, que también están concursando, y pues, para que estén pendientes, de saber quiénes son, para brindarles su apoyo, y pues, para aquellos que de pronto, no alcanzaron a inscribirse, en esto, en esta competencia, en estos premios tan hermosos, pues, para la tercera edición, tienen que inscribirse, tienen que estar muy pendientes. Así es, el que no pudo en la primera, está en la segunda, y en cambio, Julio, sí está pegadito, a toda la información, de los premios, porque participó, el año pasado, en Canción Inédito, que está como cantautor, Vallenato, también está, él ahí también, estuvo muy pegadito, a sus votaciones, y bueno, vamos a ver, qué sorpresa, nos da el señor, Julio, porque son muchas las votaciones, de verdad, de todas partes del mundo, también a nivel internacional, personas que también, se postularon, y también votaron mucho. Bueno, y ahora, como este, como este programa, se llama, Canta con Aida Luz, no sé, qué canción de mi padre, quiere que cantemos, un pedacito, como para terminar, este programa, con musiquita, Julio. Bueno, esta canción, que me gusta mucho, del maestro, Abel Antonio. La muerte de Abel Antonio, que en su tierra, nos sintieron los muchachos, fueron cinco noches, que me hicieron el velorio, para mí, nueve noches, todas las diez, en cuatro. Pobrecita madre mía, ay, por mi muerte, lo mucho que sufriste, Abel Antonio, no muere todavía, Abel Antonio muere, cuando yo lo necesite, Abel Antonio, no llores, que solo le pasa a los hombres, Abel Antonio, no te pongas a llorar, que solo le pasa a el que sale a caminar, que gasol lastimoso, el que me ha pasado a mí, para que no le pase a otro, yo se lo pongo a decir, oiga lo que, es que esto se acaba entre los dos, me gana la muerte, o me la gano yo, ay, oiga lo que es esto, se acaba entre los dos, me gana la muerte, o me la gano yo, no, gracias, que antes le escuchaba, y sabía que estaba, mi padre vivo, bueno, y me daba como alegre, ahora me daba como un poquito de nostalgia, porque bueno, sabemos que no está, pero bueno, está en mejor vida, y igual nos está apoyando, para, para que podamos, como, como ella, seguir ese legado tan grande, que como también dice, a tu hermosa canción, que, que mi padre nos dejó a nosotros, gracias Julio, por acompañarnos, gracias, por estar en canta con Aida Luz, bueno, y a toda la audiencia, que está mirando este programa, también le damos gracias a CSU Televisión, que es el encargado, que este programa, salga en varios canales, muchísimas gracias, también quiero que todos, estén pendientes, a las redes sociales, de Aida Luz Día, y premios, Abel Antonio Villa, en Facebook, en Twitter, Instagram, en todas las redes sociales, para que se empapen, de aquí en adelante, que están haciendo, los premios, Abel Antonio Villa, para todos ustedes, porque todo lo que haga, haga la fundación, Abel Antonio Villa, en cabeza, de Aida Luz, como presidente, es para apoyarlos, a cada uno de ustedes, que se lo merecen, bueno, los quiero mucho, siempre están en mi corazón, un fuerte abrazo, saludos, a toda la audiencia, y despídete Julio. Bueno, chao, chao, gracias por, por estar siempre ahí pendiente, de los premios Abel Antonio, y pues, vamos para adelante. Dios te bendiga, Dios te bendiga, mil bendiciones, gracias, un fuerte abrazo. Dios te bendiga a usted también, gracias, gracias, bendiciones, con mucho cariño. Todo es tristeza, sin ti, sin ti, sin ti, todo es amargura, sin ti, sin ti, sin ti, todo es un vacío.